Una mirada, una sonrisa me seduce a ser cómplice infiel Eres la mujer de mi amigo y no lo puedo creer Una llamada, alguna frase que insinúa sin comprometer Pero a la vez me invitas algo más que un café Eres hermosa y me duele tener que negarme Pero es mi amigo y no puedo jamás engañarle Entre la espada y la pared me encuentro Acariciando un loco sentimiento Soñando estar entre tu piel y despertándome en silencio Entre la espada y la pared me encuentro Como un ladrón me siento que soy preso Porque aunque nunca le engañe En pensamientos que hace a mí Entre la espada y la pared Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared me encuentro